Esta es mi oportunidad de demostrarme. ¡Alto ahí! Ahora no por favor. Esperen, ustedes no son unos niños rata. Aquel ya estaría insultándome. A huevo, eso estuvo pro. Yo tengo su pack. Anumames, pasado clocks. ¿Cómo está? Está bien ricolino. Mañana me la voy a coger. Vírgenes. Sí, morirán vírgenes. ¿O sea cómo? ¿Me paro en cuatro patas? ¿Y me meterá su dedo? Solo ponte de perrito para lubricar tu ano. Y darte un beso negro en tu pequeño hoyito de atrás. Sentirás bien rico. Eso es lo que le tienes que decirle a tu elfa. Ya es hora de separarnos. Suerte sobrino. No mames. ¿Estás jalándole el pollo al ganso? En el pastel. La verdad es que te quiero coger. Pero soy tu tío, así que es mejor separarnos. ¿Me quieres coger? No, no. Tranquilo perro. La traes bien parada. Recuerda ponerte en cuatro patas. Y prueba el 69. Hazme caso. Olvida a ese elfo. Ese elfo te dejará bien paralítico. Estoy harto de que Stark me trate como niño. Pero eres un niño. Vales madre. Ya le vi el culo a la viuda negra. Por eso eres virgen. Cerdo. Pinche Kung Fu Panda. Gail Hydra. Me hubiera ido con el Capitán América. No se me olvida que te comiste al tío Ben. Anumames. Está bien alto. Pinche Pedro. Seguro estás con otra. Flaca, lo siento. Ando con otra. Estoy viendo Pax. Y te amo mucho. Te voy a violar. Te dejaré paralítico. Igual que como lo hice con tu hermana. ¡A la vuelta! 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 Gracias por ver el video